Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Paseo Mundialista. Les saluda Gabriel Ortega y sin más que decir, comenzamos. Croacia. Los Batreni se presentarán en el Mundial de Rusia con una selección renovada y con jugadores talentosos entre sus filas, quienes buscarán dejar huella en la máxima fiesta del fútbol. Los croatas han clasificado en cuatro ocasiones al Mundial y su mejor actuación fue quedarse con el tercer lugar en Francia 98. Croacia iniciará su andar en Rusia cuando enfrente a Nigeria el próximo 16 de junio a las 2 de la tarde. El partido es crucial para ellos, ya que podría marcar sus aspiraciones en el campeonato. El técnico Slakto Dalic será el responsable de guiar a los seleccionados como lo hiciera desde octubre del 2017, cuando compuso el andar de Croacia y rescató la repesca para acceder al Mundial de Rusia 2018. ¿Será que les alcance para pasar más allá de los octavos de final? En el terreno de juego, los Batreni tendrán puestas sus esperanzas en Luka Modric, un centrocampista completo que en más de una ocasión ha sido considerado como uno de los mejores de la historia y que buscará junto a Rakitic, Persic y Mandzukic obtener una destacada actuación que los regrese a las primeras planas del fútbol mundial. Lukita, como le dicen sus compañeros, tendrá la batuta de esta selección y juntos probarán de qué están hechos. Y es así como llegamos al final de esta cápsula. Recuerden mantenerse informados de todo lo que ocurre en el Mundial de Rusia a través de yucatán.com.mx-rusia-2018 y también inscríbanse a YoSoyElDT, ya que habrán varias sorpresas. Me despido por ahora, mi nombre es Gabela Ortega y recuerda que tenemos una cita en nuestra próxima cápsula de Pasión Mundialista.